Hola, ¿qué tal? Soy Maite. Y si a ti te interesan temas de disciplina, conciencia, mindfulness, desafiarte, salud e ir más allá de tus límites, te va a encantar mi canal de YouTube y mi podcast. Vas a encontrar meditaciones, entrevistas y temas que te van a servir muchísimo para lograr tus metas y sobre todo disfrutar tu vida. Por acá nos encontramos.